hola a todos y bienvenidos al nuevo canal hoy hablaremos de one piece capítulo 838 titulado brópera en este episodio podemos ver como cracker en verdad es duro de eliminar y éste estaba protegido por su fruta del diablo la bis bis no mi la cual lo convirtió en un hombre bisbet la pelea no va nada bien para luffy siendo que desde el capítulo anterior ya mostraba señales de agotamiento y ahora sufre de un corte realizado por la verdadera forma de cracker el cual pudo cortarlo aún cuando éste tenía recubierto su brazo con hacky de armadura durante la pelea cracker nos habla de su fruta y además nos da una pista de cómo lo pueden eliminar durante su conversación podemos notar que hace hincapié en que detesta el dolor que no lo soporta incluso el dolor de una inyección es insoportable para él pero la pelea queda en suspenso al momento de que cracker lanza un ataque directo sobre luffy y éste logra esquivarlo por los pelos mientras tanto nami se encuentra probando el poder de la bb card la cual tiene a todos los homies a su merced diciendo que ella da más miedo que big mom y cracker juntos por último tenemos una transición al castillo de big mom en el cual ella sostiene una conversación con su sombrero sobre el destino de los sombreros de paja ella asegura el triunfo debido a que cracker fue el elegido para la misión y pregunta si los hijos de los mismo todavía no llegan a lo que se le notifica que efectivamente ya se encuentran en whole cake desde esta mañana los sobrenombres de los hermanos de sanji faltantes son relámpago azul y rojo deslumbreante estos son representados estos son presentados mientras un aterrado sanji los mira desde un balcón muy bien ahora una teoría creo que luffy si podría acabar con cracker debido a que si es dañado en su forma original es muy posible que sea tan frágil como nami debido a su aberración por el dolor y que siempre pelea usando sus armaduras y en el caso de proper y carrot estos realizarán un escaneo del castillo desde el mundo del espejo en donde no son supervisados por los homies esto será de utilidad para brooke y pedro una vez que hayan entrado al castillo y se comuniquen con ellos a través de los espejos este espionaje también puede ser benéfico para cesar el cual necesitará toda la ayuda posible para desarrollar el medicamento para agigantar gracias a los conocimientos médicos de shopper esto sería posible el hecho de que sanji se encuentre aterrado por sus hermanos puede ser por dos cosas o es parte de un trauma de la niñez o puede sentir que tan fuertes son sus hermanos una vez más sea cual sea el resultado luffy terminará fuera de combate por unos episodios dando lugar a su recuperación ya que puedan lucirse los demás hombros de paja hasta aquí review de este capítulo por favor apóyame con suscribirte y dándole like al vídeo gracias y hasta el próximo episodio